El mundo está siendo irresistiblemente afectado por una pandemia de malhechores microscópicos que atentan contra la seguridad de la evolución y de la conquista humana por el planeta. Porque está expandiéndose viralmente por todo el globo global. Ahora vamos a analizar también cómo fue el ingreso y presten atención porque hicimos un trabajo de investigación sobre cómo ingresó el coronavirus en la Argentina. El canal Netflix, la empresa Netflix, estrena una serie llamada precisamente Pandemia que ha sido pagada por Bill Gates en la que él mismo aparece como un héroe porque tiene la vacuna para el virus. Bueno, pues entonces podemos empezar a pensar que esto es una profecía autocumplida donde, bueno, pues hay elementos de un lado y otro de China y Estados Unidos que han colaborado a la propagación de este virus fabricado y no lo digo yo, lo dice Francis Boyle, B-O-Y-L-E, que es nada más ni menos que el hombre que escribió la ley sobre armas biológicas en Estados Unidos. O sea, un top. Y este hombre dice que el virus ha salido de este laboratorio de nivel 4, como bien habéis dicho, de Wuhan, donde curiosamente George Soros también tiene una empresa farmacéutica y que, pues ha podido ser una... los expertos dicen que es una... una modificación del virus del SARS con elementos del VIH y que, bueno, se sabe hasta la persona que lo ha creado, que es el señor Peng Zhu, que es el líder del grupo de infección e inmunización de este laboratorio de Wuhan. Hay que decir que a la hora de saber quién ha creado esto, es... hay un dato importante, que es que este virus afecta más al genoma de los individuos asiáticos. Con lo cual, habría que pensar que son elementos dentro del gobierno chino que, pues quieren, como bien habéis dicho, afectar a estos acuerdos entre China y Estados Unidos que, una vez más, tienen que ver con el reseteo y no por casualidad. Y a mí me parece el aspecto central para saber por qué ha aparecido este virus ha sido durante los días, recordemos, en los que se produce el Brexit, que puede ser uno de esos catalizadores del tan ansiado reseteo del sistema monetario. Lo sé, el mismo cuento de siempre, pero con otro nombre. ¡Ahí la has dado! ¡Ahí te quiero ver! ¡Cojones! ¿Tú te crees? Ayer por Camino Ronda veo una farmacia, un cartel que pone ¡No tenemos mascarillas! ¡Venga ya, tanto pánico! Así que no había mascarillas. No, no quedaban. ¿Preguntaste por menos carillas? ¡Venga ya, déjate de cachundeos por una puta vez! ¡Estoy harto de encender la tele y ver el coronavirus por todos lados! Los síntomas de esta mierda son fiebre, fatiga, tos seca y, en muchos casos, dificultades para respirar. La mortalidad del coronavirus es del 2.2%. ¿Para 2.2%? Han muerto más de 1.000 personas y más de 40.000 personas contagiadas en China. ¡Para! Los medios de comunicación nos están volviendo locos como es el fin del mundo, el fin del mundo, ¡nos estás jodiendo! Ahora entiendo. ¿Esto sabés lo que es? Es una tramoya de los chinos, de los chinos para saber qué pasa. Paran las manifestaciones en Hong Kong con la ley de extradición y todo. O es una máquina de humo para tapar los juicios de este mierda de Donald Trump. ¡Cuidados que son, cuidados! Los mosquitos matan más de 725.000 personas al año. ¿Me estás jodiendo con el coronavirus? Pero, escúchame, la gripe normal mata más de 650.000 personas anuales. La diarrea mata más de 432.000 personas por falta de agua potable y de servicios de saneamiento y higiene. Un millón y medio al año mueren por tuberculosis. 17 millones de personas mueren por problemas cardiovasculares. Los cigarrillos, papá, matan más gente que el coronavirus. Ahora entiendo, ahora entiendo todo. Nos quieren meter miedo para que cuando salga la vacuna salgamos como unos boludos todos corriendo a la farmacia y que las farmacéuticas se llenen de plata. Ay, boludo, ¿te das cuenta? No vuelven locos los medios de comunicación. Los medios de comunicación mienten, papá. En Chile, de año 2018, hasta la época, murieron más de 26.000 personas en listas de espera en los hospitales. Y nadie dice absolutamente nada. China ha estado votando por la inteligencia y ha estado desarrollando también mucha investigación científica en relación a la pérrea espacial y a la microneurobiológica y la hipernanobiología. Así bien, la ciencia, el desarrollo psicotecnológico chino está llegando a hacer estragos en los mercados internacionales. Por lo tanto, es muy importante exterminar y asegurarnos adecuadamente de que este maldito virus no entre en contrario con nuestro cuerpo. Hay un poder, y sería este otro poder oscuro globalista, que está impidiendo o que quiere impedir esta unión entre Estados Unidos y China. A mí no me encaja que Estados Unidos, el gobierno actual, vaya a salir beneficiado del colapso. Porque realmente es un colapso el que se está viviendo ya en la economía mundial. Porque hay que decir, es un dato importante, que se ha cerrado la frontera de China con Rusia. Para el transporte de mercancías. Y bueno, China proporciona muchos productos a Estados Unidos. Las fábricas norteamericanas se van a ver afectadas. Con lo cual, esto es un atentado contra la comunidad humana en el sentido de que perjudica a todos en el comercio internacional. Así pues, vamos a ver ahora lo que tardan. Hay rumores de que ya se tiene la vacuna. Vamos a ver si esa vacuna también es realmente una vacuna. Y no algo peor, porque viniendo de Bill Gates, que como ya todos sabemos, es hijo de uno de los fundadores de Planet Parenthood. Su padre fue presidente de Planet Parenthood. Que para el que no lo sepa, es una organización dedicada a la eugenesia. No solo al aborto, sino a promover medidas para limitar la población, que es en definitiva de lo que estamos hablando ahora mismo. Que es de una política para eliminar a parte de la población, cosa que todos sabemos ya que forma parte de los planes de esta élite corrupta que nos gobierna. La isla de las tentaciones. Y ahora también el coronavirus. Señor Toma, póngase una mascarilla o pillará el coronavirus. Póngase una mascarilla, pero nadie se mira el coronavirus. Basura y virus, eso es la televisión. Telebasura y virus, basura y virus. Y siempre igual. Guillermo. ¿Aquí era? Sí, vos pides un auto. Dale, dale, subí. Cierro que se va el aire. Cierro que se va el aire. ¿Estás bien? No, tengo una peste. Ah, mira. ¿Algún síntoma en particular? Sí, tos, fiebre, dolor de cabeza, fatiga, escalofríos. ¿Secreción y goteo nasal, disnea? Sí, se ve que me agarro un virus. Corona. No, gracias, estoy manejando. No, estaba hablando de cerveza. No, sí, estoy así de que volví del exterior. Ah, te fuiste de viaje. Sí, a visitar a mi familia. Está bien. Yo soy oriental, no sé si te diste cuenta. Yo solo veo personas. Che, ¿y comiste cosas ricas? Sí, mi mamá es una sopa mortal. Ah. Qué lindo. Bueno, ¿vamos derecho para Chacarita? No, claramente. Arranquemos ya que si nos ve un taxista no mata. Demasiado tarde. Mirá que si salta uno, saltan todos. Sí, lo que pasa es que la violencia es muy contagiosa. Qué enfermos que están los argentinos, eh. Y no somos los únicos. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. ¿Al serio? Emergencia sanitaria. Ah, pero qué haces, la p*** padre. Me estornudó un chino. No, soy chino, soy japonés. No ve la cara. Claro, claro, ahora nadie es chino. Pero vos sos idiota, te confundís de un chino con un japonés. Nadie es chino, se escapó de un crucero. Flaco, te estoy filmando, eh. Ah, estás vino a filmar Carpool Coronavirus. Ah, porque soy asiático y tengo que estar en cuarentena. No, no, no. Pero un poco sí. Me estás discriminando porque soy extranjero. Y bienvenido a Capital Federal, la c*** de tu madre. Claro, te toca un chofer de piel negra y tiene ébola, ¿no? Prefiero vivir de rodillas xenófobos que morir de pie progresista. ¿Sabés qué? Ah, ah, ah. Ok, ok, ¿querés jugar a esto? ¿Sabés qué? Mirá. Ah, ah, ah. Me lo como. Ah, ya. ¿Cómo te crees yo le tengo miedo a tu virus cheto de m*** de potencia mundial? Te construyo un hospital en 10 días. ¿Sabés que debe ser ese hospital? Una p***a debe ser ese hospital. Vos estás infectado de odio. ¿En serio cuántos te mató el coronavirus? ¿Mil? ¿Dos mil? ¿Dos mil con toda la furia? Sí, sí, ¿sabés que sí? ¡Esto es Argentina, papá! ¿Ok? Tenemos desnutrición, femicidio, tuberculosis, dengue, rugby, es un milagro que alguien esté vivo acá. ¡Ah! 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 Pues sí, eh, decir que, eh, primero, hay sospechas de que este virus sea nanotecnología por los espasmos que les están dando a muchos de los que lo han contraído. El dato de que la 5G se activó unos días antes de que se propagara y el que, eh, uno de los directores de la OMS, eh, el señor Salama murió repentinamente, especializado en el tema de vacunas, murió repentinamente en estos días previos y recordar que esto está evidenciando que dentro de la OMS, bueno, pues, eh, el que estuvieran ahí metidos en este evento de Bill Gates están a favor de la eugenesia y de la exportación. Entonces, bueno, de fondo, está el tema de las vacunas que... Gracias, nos vamos, perdóname. Gracias a todos los... ¡Ah! ¡Ah! Y gracias a todos los... los hombres y las mujeres preocupados por el bienestar del ser humano en el globo, vamos a poder próximamente venderles estas maravillosas vacunas. Y así usted no va a tener que preocuparse por lidiar con los asuntos de la enfermedad y la muerte. Sin embargo, hay unos negacionistas en internet que andan diciendo... que andan diciendo que esto... que esto es cosa de los Illuminati. Que es cosa de... de las... de los pobres, honrados hombres que tienen farmacias y que tienen laboratorios para poner el ser humano de todas las cosas para que les pueden pasar y eso de la serista. Lo único que hacen es difamar y decir estupideces. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Este maldito virus evolucionado por el albuidismo viral. Y esos malditos... terroclanistas antivacunas... están despotricando contra... contra... contra las instituciones. Y después van y se ponen... y después se ponen... se ponen antibióticos para que no llenar del olor de muelas... ¡Maldito terroclanista! Hipócritas. ¡Maldito terroclanistas! Pues esto sería todo. Y si se han podido... ...comprender... ...el valor... que tiene la abordación científica la abordación científica ¡Malditos terroristas!